¿Sabías que la soya no destruye tus hormonas? No lo digo yo, lo dice la ciencia. Procedo a explicarte. Sigue presente el mito de que consumir soya es malo para los hombres, porque supuestamente nos feminiza al disminuir la testosterona y aumentar los estrógenos. Pero un reciente metanálisis demostró que no afecta esas hormonas. Tic-tac-toe en tu cara. Tampoco afecta a la fertilidad masculina de ninguna forma. Esto es porque los fitoestrógenos de la soya tienen una estructura similar a los estrógenos humanos, pero a nivel molecular se unen a los receptores de estrógenos de forma diferente y tienen funciones distintas. También se cree que afecta la función de la tiroides al contener goitrógenos. Pero diversos estudios y revisiones sistemáticas demuestran que la soya no tiene efecto en hormonas como la T3, T4 y TSH. De hecho también está demostrado que ni la soya ni las isoflavonas son disruptores endócrinos. Es decir, no es un alimento que altere tus hormonas como tal. La realidad es que la soya es una fuente de valiosas isoflavonas y proteínas que mejora el colesterol LDL la presión arterial y la función endotelial. Además protege del cáncer de...